Muy buenas a todos amigos, hoy os traigo un tutorial buenísimo, os enseño el tutorial del tiro infalible Es un gol o un tiro que casi siempre es gol, prácticamente todas las veces si lo hacemos correctamente es gol Así que lo quería compartir con todos vosotros, me ha llevado también bastante trabajo de edición, espero que valoreis el trabajo Si queréis más tutoriales y que le de más caña y más movimiento, dejad ahí vuestro botón de like, reventarlo Y nada, espero que os guste el tutorial y vamos a ello Bueno chicos, he marcado muchísimos goles aplicando esta técnica Y os traigo muchos ejemplos para que veáis que funciona perfectamente y que vamos a marcar muchísimos goles de esta manera Vale, los controles son los siguientes Vamos a pulsar el L2 o el LT dependiendo de la consola que tengáis Y el botón de tiro, vamos a apuntar hacia el poste que cubre el portero, aunque parezca que lo va a parar por ahí el lanzamiento Es el punto más flaco que tiene y vamos a apuntar ahí con los controles que os he dicho Y la barra de potencia deberá de ser entre dos barras y tres barras, dependiendo de la distancia Generalmente va a ser dos barras y un poquito porque si no se nos va a ir fuera Vale, la misma técnica para todo tipo de posiciones ya sea desde el poste izquierdo o el poste derecho Aquí vemos lo mismo, los mismos controles L2 o LT más el botón de tiro Vale, vamos a apuntar a la zona que cubre el portero, al poste que está tapando el portero Y vamos a darle dos barras y un poquito de potencia Y el tiro nos va a ir prácticamente a la escuadra Si estamos un poco más lejos, un poquito más de potencia Si estamos más cerca, pues con dos barras será suficiente Esto ya va dependiendo según estéis vosotros colocados con respecto a la portería Vale, parece una tontería, pero cuando vayamos siempre en diagonal hacia la portería Vamos a chutar al poste del portero, al punto flaco para marcar siempre gol Y la verdad que además nos sale un tiro bastante bonito, un tiro a la escuadra Y vamos a poder marcar muchísimos goles de esta manera A mí me gusta también jugar un poco a la contra, haciendo pases rápidos al primer toque Y muchas veces pues como voy en diagonal pues finalizo de esta manera Porque si me pongo digamos de perfil para darle un disparo colocado Muchas veces el portero la va a parar Hay veces que no, pero hay veces que sí Pero si aplicamos esta forma vamos a tener un porcentaje altísimo de gol de cara a portería Si os fijáis digamos que el portero está como preparado siempre para parar el balón Cuando va a su palo largo Pero el poste cercano, digamos el que está tapando Le coge como desprevenido y no le da tiempo a reaccionar O reacciona tirándose al lado contrario Hay veces que eso se tira al lado contrario Y tú dices, pero eso como va a ser Pues bueno, pues vamos a intentar aprovechar eso Y a marcar un gol pues bastante guapo y que coge desprevenido al portero Es importante que dominéis la técnica Ya que muchas veces vais a tener partidos que os va a costar llegar a portería Y los pocos tiros que podamos realizar es conveniente que los marquemos Así que esta es una muy buena manera para aumentar el porcentaje de acierto de cara a portería Y os lo recomiendo que lo perfeccionéis Bueno chavales, también os quería comentar que me siento muy bien Me refiero que es bastante bonito compartir con la gente cosas que se den FIFA Y además me lo agradecéis en los comentarios Cosa que me alegra También me alegra mucho que os sirvan los vídeos que hago con respecto a los tutoriales Y muy contento la verdad Bastante bonito el hecho de compartir vídeos Que a la gente le guste Que encima haya interacción en los comentarios Me alegra mucho ello Y nada, os recomiendo que nos sigáis en Twitter Así estáis atentos de cuando vamos a subir un vídeo También me podéis consultar cualquier tipo de cosa por allí Y allí pues eso, también anunciamos cuando subimos los vídeos Así que nada, os dejo por aquí un vídeo bastante interesante De cómo hacer contraataques y marcar gol fácilmente Os recomiendo también que os suscribáis al canal Para que sigáis y tengáis muchos más vídeos Y nada, muchas gracias por el apoyo recibido Si os ha gustado el vídeo dejadme un like Que ayudaría muchísimo Y nos vemos en un próximo vídeo ¡Un saludo!